El día miércoles de 9 a 15 horas vamos a estar en Ciudad Cultural, entre los baños públicos y la cancha de arena, apostados llevando adelante este mega evento ambiental que consiste en la sumatoria de 5 campañas que se vienen llevando adelante dentro de lo que es el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático ya hace tiempo. Cuatro campañas se vienen llevando a cabo y tenemos una quinta campaña que es la primera vez que la vamos a hacer y realmente estamos muy contentos porque es una demanda que ha surgido de la sociedad en los últimos años que es ¿qué hacer con las pilas? Todo el mundo cuando hacíamos una campaña no decía ni las pilas, ¿qué hacemos con las pilas? Realmente estuvimos estudiando bastante el tema todo el año pasado y bueno, llegamos a la conclusión de que lo mejor que podemos hacer es lo que vamos a hacer este miércoles, que es una campaña de disposición segura de pilas. No hemos encontrado, porque no hay en todo el país siquiera un lugar donde llevar las pilas para reciclar porque resulta que es muy oneroso el proceso de reciclado y el volumen de materia prima, es decir, la cantidad de pilas que hay dando vueltas no justifica o no ha justificado aún hasta ahora que nadie invierta lo necesario para hacer una planta de reciclado de pilas y de hecho no hay proyecciones para que en el futuro inmediato ni inmediato ni a mediano plazo esté. Así que lo que vamos a hacer, lo que estamos proponiendo del Ministerio es una disposición segura de las pilas, cosa de que se les pueda otorgar el mejor de los tratamientos que hemos encontrado hasta ahora. Para eso este miércoles vamos a estar recibiendo pilas, las cuales van a ser colocadas en recipientes plásticos, cementadas, formando una especie de cápsula, conteniendo estas pilas que van a ser llevadas al Centro Ambiental Jujuy en el relleno sanitario que ahí está ocupado. Gracias.